Música Dejaba de ser tan seria y me echaba una miradita Y como daba tomado me sentía el mal entonado Sin saber lo que era el miedo Y en esas abren la puerta y sale tremenda bestia Con su larga cornamenta y echando humo por todos lados Y al ver semejante fiera que se me venía de frente Me cogió la tembladera y ahí comité la guardiente Intenté salir corriendo para buscar protección Pero con chichas encima todo y todo se me oscureció Y al pretender la salida me estrellé con Pantaleón Que de carrera venía buscando su salvación Con ese golpe de frente y mismo quedé aturdido Pantaleón perdió el sentido y ahí comenzó la función Me pasó el toro por encima, me lanzó contra las tablas Me encimó tres patadas Tendo tendido en el suelo Alcé la vista para el palco Para ver si veía a la niña como arriesgaba mi vida Dándome las de berraco Ahí me llevé una sorpresa Que me causó una honda herida La mujer que yo quería Estaba muy bien distraída haciéndose sonrisitas Con un cabo de la policía Me levanté con orgullo Oyendo las carcajadas De la gente aficionada que muy cómoda en los palcos Gozaba las revolcadas que el toro nos propinaba A enamorados y a jartos Golví, me metí a la arena cojeando y con hinchazón Pa' terminar la faena y sacar al Pantaleón Que estaba ya sin calzones durmiendo la borrachera sin mayor preocupación Como pude lo arrastré o saqué casi empujones Y le dije compadrito Dejemos de ser huevones Vámonos para otra fiesta Que por lo pronto a los dos Ya nos ganaron la apuesta Desde entonces he creído Y aprendí bien la lección Que si quería la atención De la niña más divina No me jugara la vida En una tarde de sol Con chismosos de presentes Y en medio de un perronón Tiende mi hijo a tu taita Ahora que te estás creciendo Es el momento de hablarte De darte un par de consejos Séntate junto a la hoguera Y empieza por escucharme Que rápido pasa el tiempo Y este es el mejor momento Para enseñarte sin prisas Las cosas Que sabe un viejo Pronto serás un gran hombre Ya que termina la escuela Te espera un mundo difícil Siempre encontrarás problemas Pero con la frente en alto Con templanza y berraquera Enfrentarás lo que venga No importa si te tropiezas Levántate con firmeza Que a veces el resbalarnos Nos impulsa con más fuerza Para salir adelante Contra vientos y mareas Y mareas Recuerda mi hijo este día Con agrado y con aprecio No creigas que soy pornecio Que son chochera de viejo Que te estoy regañando Al contrario piensa mi hijo Que lo que te estoy garlando Nunca nadie te lo dijo Ahora que te estás formando Como hermano Como amigo Como paisano y vecino Y como buen ciudadano No olvides hijo a tu madre La que ha sido tu consuelo La que en sus noches de insomnio Acompañó tu desvelo Hay que estar agradecido Con su lucha y con su esfuerzo Porque el amor de una madre Es sentimiento sincero Que traspasa las fronteras Más allá del universo No te olvides de su ejemplo De su risa De su llanto Porque ella te dio la vida También te ha querido tanto Que renunció hasta sus sueños Por darte a ti sus cuidados No dejes nunca de amarla De quererla y respetarla Acompáñale y protégela Hasta el final de sus años Nunca dejes que en tu mente La maldad cae terreno Ni permitas que la envidia Los rencores O los miedos Se apoderen de tu alma Y tu corazón Tan bueno No te aproveches del débil Apoya al más indefenso Y no esperes distinciones Aplausos Alagos Premios Tan solo recuerda mi hijo Que más allá de esta vida Obtendrá la recompensa En el reino de los cielos Y si te encuentras Bien lejos En cualquier lugar del mundo Lleva siempre en tus recuerdos Ese amor por tu familia Profesores Compañeros El pueblito donde naciste Y descansarás de viejo Lleva siempre en lo profundo El amor por esta tierra Y el sentimiento de patria Que traspasen las fronteras Grítalo a los cuatro vientos No renieguen de tu ancestro Tu cultura Tus raíces Que al ser colombiano Mijo Boyacense Y bien chiquiao Te llene siempre de orgullo Por donde quiera que pises Esta es mi herencia de vida Lo que me dejó tu abuelo En el humilde testamento No te dejo capitales Ni casas Ni carros Ni fincas Tampoco cosas banales Tan solo recuerda a mi hijo Que cuando llegues a viejo Tendrás que hacerte lo mismo Con tus hijos Y tus nietos Ojalá junto a la hoguera Sentados viendo la lluvia Y en una tarde cualquiera Y entregando este legado Sin brisas Ni taranqueras ¿Quién no ha tenido una mascota? Todo cierto en la vida Pajaritos Periquitos Jirafas Leones Este poema es muy nuevo Este poema A petición de mi prima Costi Que está por ahí Lleva por nombre Mi perro chanchiro Mi perro chanchiro Mi fiel compañero Mi amigo de andanzas Travesuras Fuegos Mi perro chiquito Suco orejinegro Motoso y redondo Parece un ovejo Cuando en las mañanas Salgo para el colegio Viene y me acompaña Hasta el camino viejo Brinca por la cerca Se mete en los charcos Sale bien lavado Y antes me hace fierros Cuando llego al alto Toca devolverlo Y se queda triste Como preguntando ¿Por qué no lo llevo? Al caer la tarde Chanchiro mi perro Lo primero que hago es Silbar a mi perro Chanchiro me escucha Y sale como un trueno A esperar que llegue Hasta la punta El cerro Al verme se agita Camina en dos patas Mueve su rabito De puro contento Ay, qué bonito mi perro Chanchiro Mi perro Al llegar al rancho Me espera que haga Juiciosita Todas mis tareas Se duerme Por debajo de la mesa Y por ahí rezonga Si mueve la estera Luego me acompaña A chicarle el ganado La oveja La vaca La cabra El marrano Persigue al conejo Y al buey Que es tarisco Y si está muy bravo Me pega un mordisco Al rato jugamos Tirándole un palo Vuelve y me lo trae Me estira la mano Chanchiro mi perro Mi fiel compañero Se queda callado Si estoy de mal genio Salta de alegría Comparte mis sueños Me dice mil cosas Con sus ojos negros Por eso es Chanchiro Mi fiel compañero Cómplice de hazañas Travesuras Juegos Estarás a mi lado No importa si crezco Y si estás viejito Tal vez sin aliento Cuidaré tu sueño Chanchiro Mi perro Chanchiro No importa si crezco Suena Suena Tu Tres Tu 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 Gracias por ver el video.